Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cara... Nos ha costado, pero hemos logrado confiar plenamente en el Señor Como decía Pablo Te basta mi gracia, le decía El Señor le pedía, sácame este aguijón, no puedo... Nada, te basta mi gracia Con mi gracia vas a salir adelante Y eso nos pasa a nosotros Creemos que porque estamos en el Señor Y le pedimos, no vamos a tener problemas No vamos a tener enfermedades No vamos a tener accidentes, nada Sí, nos pasa lo mismo que a todos, hermanos Pero vemos la gracia del Señor Quien me ayuda, quien me levanta, quien me supera Ya, entonces yo les contaba Aquí me sale de nuevo Les contaba el otro día de un accidente O sea, me caí Así Ya, se los conté Y el manito, nada La manito Cuando conversábamos con una persona O sea, 80 años, no sé Por lo menos un dedo quebrado En la voz, nada Entonces, ahí está la gracia del Señor La gracia del Señor Que te apoya Y que sabes que te va a ayudar ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es lo que hoy día Nos dice el Señor Y lo veíamos ayer Te basta mi gracia Y hoy día en 2 Corintios 12, 9 ¿Ya? Acordémonos que estamos casi final del mes Y tenemos que hacer ese recuento Ese recuento del mes Que por ahí ya me han dicho Y se los repito de nuevo El fecio nos ha servido mucho, mucho Para tirarnos las orejitas Para mostrarnos Oye, yo estoy tan bien Y parece que no Pero lo lindo es eso Darnos cuenta Para poderlo superar Y llegar, como veíamos nosotros A la raíz Para que plantamos este hombre nuevo Con raíz nueva que es Cristo Y en 2 Corintios 12, 9 nos dice Te basta mi gracia Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad Ya Ahí está Lo decíamos Lo decíamos en este momento A Pablo Mayor te basta mi gracia Que lo repitamos siempre Ayer veíamos que era dar con alegría Bueno, eso es La alegría de sabernos amados por Cristo Es la alegría de saber Que si yo doy No doy casi nada comparado con lo que dio Cristo Su vida ¿Para qué? Para que tú te encauses Para que tú te levantes Para que tú no te desespere Para que tú tengas esperanza Por eso es la alegría Esperanzadora Hermano querido Esa alegría que en la tribulación En la tormenta En la enfermedad Ahí en todos sus problemas de solución De trabajo Todo Va a pasar Va a pasar Porque Cristo resucitó Cristo venció la muerte Y esa es mi esperanza Y esa es mi alegría Por lo tanto frente al dolor Yo no puedo estar Ay que terrible Ay, ay, así Y eso quiere Satanás Y esa tristeza que veíamos el otro día De desesperación No Es sencillamente Señor En tu tiempo Yo sé que esto va a pasar Yo quisiera que no hubiera sucedido Quisiera que ya se hubiera solucionado Pero confío en tu tiempo Más que el mío Y ahí viene Nuestro querido Agustín Que le agradece a Dios Que no le dio la La salvación No le dio el camino Verdadero Hasta después de 30 años Porque le sirvió Esas caídas Todos esos movimientos Para fortalecerse Y hoy día poder ayudar Así que digámosle al Señor Gracias Señor Gracias por tu gracia Ayúdame A confiar Que tu tiempo Es mejor que el mío Me queda el sabor a miel El sabor a miel El sabor a ti A ti Jesús Me queda el sabor a miel El sabor a miel El sabor a ti Te quedas Señor Te quedas en mí Me queda el sabor a miel El sabor a miel El sabor a ti A ti Jesús Me queda el sabor a miel Me queda el sabor a miel Me queda el sabor a miel El sabor a miel Te quedas Señor Te quedas en mí Gracias infinitas Nuestras miserias Hasta el sabor a miel Me queda el sabor a miel Me queda el sabor a miel Eres mi amor Me queda el sabor a miel Me queda el sabor a miel El sabor a miel El sabor a miel El sabor a ti A ti Jesús Me queda el sabor a miel Me queda el sabor a miel Ires mi amor Te quedas en mí Te quedas en mí Te quedas en mí Me queda el sabor a miel